...el al 3, era Álvaro Pereira. Duelo a observar ese Mario, eh. La movilidad, el 1 contra 1 de Pachi Carrizo. Cobar con Palau y este al fondo. Para Juan Pablo Carrizo. Devuelve Arzura, con falta, dice Herrera. Tiene le dado a Mr. Buff. Pega Cáceres al fondo. Con Carrizo. Mató en el pecho el arribe ahí. Para Rivero, la evolución de Cáceres. Busca Fernández. Terminan las manos de Carrizo. ¡Ay, cómo ha rebote! ¿Seguro que fue rebote? A mí me dio la sensación de pase atrás. En profundidad para Sebastián Fernández. El enganche está en el área. ¡Espera por Rivero! El envío del Ceiba. Se fue abriendo. No encontró la corba. No encontró la rosca con la zurda. Se ha salvado ese reporte. Lo mejor lejos del arco de Carrizo. Otra vez, otra vez Nacional insistiendo con Santiago Rodríguez. Pelea Rivero. No lo veo cómodo. La vuelve a cambiar para este lado. Escobar. Ahora sí fue pase. Carrizo con Escobar. Apura Santiago. Rebota en el 23. No se va a ir producto del efecto. Es tremendo. Jugaba el fondo Sainz. Sale el ex River Carrizo. Para terminarla. Rodríguez. La pide Rivero. Le envío que viene. Piqué y es de Carrizo. Sin inconvenientes. No se juegue la fecha 12 del torneo Apertura Local. Nacional tenga que visitar a Peñarol en el clásico del fútbol uruguayo. A un Peñarol que es puntero del campeonato a propósito. Va sale. Y va palito. Y no se la dan. Santiago Mide. ¡El arco! Carrizo. Juan Pablo Carrizo como viboriosa pelota. Me pegó al 23. La primera cierta. Cierta y al arco de Nacional. Bueno. Porferencia de goles. En este grupo E. Se está quedando con el tercer lugar. El Mineiro con seis. Tres puntos para el Zamora. Va a volver la Rivero. Esta uno había ganado Nacional en Montevideo en aquel 99. Pero octavos de final había sido. Después cayó 5-0 en Asunción. ¿Cuánto tiempo? 99. Este chico de la borda formó parte de la selección uruguaya sub-20 del sudamericano. A principio de año no está en la lista para el Mundial de Polonia. Estudiente de Economía. Carrizo a contramano. Palau. Y en el fondo para Juan Pablo Carrizo. La borda que está debutando hoy también del proceso de capacitación de Nacional. De esa búsqueda de Salaverri y Vica que van permanentemente al interior. Van a observar. En la barrera puso Carrizo. Ahí llega Rodrigo Amaral al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué manera de pegarle a la pelota? Dos caricias. Dos mimos. Arriba. Y Palau. Quedado el 10. Fernández. Buena copiada de Sebastián. ¡Qué bien la hizo Fernández! Terminaba en la bolsa. Y Palau me iba. Qué buena esta de papelito. Ahí le pasó a reducir. Van a pegarle Juan Pablo Carrizo. En 31 del complemento. Nacional 1. Cerro Porteño 1. Es el cierre del grupo E. Conmebol Libertadores. Amaral. Qué buena bocha para Ramírez. Pecho y defina. ¡Ramírez! Por arriba. Por arriba se va el zurdazo del 7. Se ha salvado Cerro Porteño otra vez. Sacó un conejito de la galera Amaral. Pensé que venía con la jugada en la mano Amaral. El envío al medio. Arrancara Ramírez. Es Kevin. La pone a correr a Ribero. Atento con Pablo Carrizo para devolver. A ver qué hace Ramírez. Le quedó para la derecha. Al arco. Deminado de afuera. Rebotó en el camino. El tiro de esquina para Nacional. Enchufado, Kevin. Y así está. Así está Kevin Ramírez.